¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Y empieza a preparar los aspersores para después del partido. La verdad es que un poco payaso sí que es. ¡Jolín, vaya palo, ¿no? ¡Y te le di el poste! No, que digo que vaya palo, que ya podríamos ir 1-0. Pero tranquilo, que hoy estoy ultramotivado. ¿Lo ves? Lo mismo te cuento un chiste, que te hago un pase de gol. Si es que soy polifacético. Incluso te puedo hacer un pase de gol contando un chiste a la vez. Mira. ¿Sales minerales? No. Estoy castigado. ¡Oh! ¡No! ¡Hoy tengo buenas vibraciones! ¡Ah, no! ¡Es mi móvil! ¡Ay, qué pesada el acubero! ¡Vamos, que todavía nos quedan cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dámelo pelota rápido! Si no es per no adonar-te-la. Si te la he de donar, te la dono. Pero adonar-te-la, per donar-te-la... Bueno, como la geta es barata. Pero, pero quina pressa tens, quina pressa tens. Si perdeu igualment 5 a 0. Mira, ¿dónde está la pelotita? Aquí o aquí? ¿Dónde está la pelotita? Aquí o aquí? ¿Dónde está la pelotita? ¿De qué vas? Al míster no le empuja nadie Bueno, sí, Eto'o, pero ya no está, así que cuidadín, chaval ¿Sí? ¿Y quién se lo va a impedir? Un servidor, ya lo dice el otro clásico, así que tranquilito, chaval, tranquilito Y ahora, concéntrate Concéntrate, derecha, izquierda Saca la lengua Ostres, que fort, ¿puc provar jo? Prueba Jou, esquerra, fora Ostres, Andrés, això és fantàstic, ho podries fer amb tots els jugadors del Madrid? La verdad es que sí, si no hay jugador que se me resista ¿Puedo coger la pelota? Andrés Sí, concéntrate, concentra Esquerra 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 Pero, pero dame la pelota, cabrón Toma, Mourinho, toma Soy preciado, de verdad Soy paisano tuyo Mira, puxasturies Puxasturies Wow, 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 tío, una tontería Que nos acaban de meter una manita ¿Qué hacemos? Ya te he dicho que no soy Mourinho ¿Cómo tengo que decir? Sale del banquillo Mourinho sale del banquillo Sale del banquillo Mourinho sale del banquillo Oye, ¿cómo mola? ¿Puedo cantar con vosotros? Bueno, lleváis 90 minutos pegando el cante Ya no vendrá de aquí Venga ¡Eo, eo, eo, eo! ¡Eso es un sorreo! ¡Oh! ¡La concha de tu madre! Pero si mi madre no se llama concha Pero que falles Solo te he dicho que tenías que perder tiempo Ah, yo que sé Como cada vez que me habláis al oído Es para que me expulsen Como con el Ajax A ver, ¿dónde está Puyol? Que le voy a romper la cara No es Puyol ni lo tocas, ¿entendés? ¿Ah, no? Pero si es lo que pasó en el partido de verdad Que no podés, pelotudo Que Puyol y vos Sos el mismo actor Sería como pegarte a ti mismo O sea Que si le quiero partir la cara a Puyol Me la tengo que partir a mí Pues me la parto ¡Hostia, que falsa, bolinot! Mira, ¿verdad? Ya contestado ¡Hostia! ¡Dés más malet que la queca! ¿Qué ha dicho? ¿Que te dé una queca? ¡Toma queca! En andaluz o en catalán ¡Cállate, abuelo! En fin Niños y niñas de Cracovia Mucha gente dice que soy tonto ¿Y ya lo visteis ayer? ¿O no? ¡Sí!